El fracaso es parte de la vida y el carácter es justamente la capacidad de sobreponerte al fracaso y de mirar hacia adelante porque pa' atrás ni pa' tomar vuelo. Soy Ninfa Salinas, soy vicepresidente de Grupo Salinas y además soy presidenta de la Fundación Azteca, que me enorgullece mucho porque es una iniciativa increíble para educar, para cambiar la mentalidad de la gente y que podamos tener un país distinto. Nunca tuve así muy definido lo que quería hacer. Lo que sí sabía es que a mí me gusta participar, me gusta tener voz. Poder incidir en la agenda pública, en lo que pasa en mi país, creo que es lo que me mueve. Pienso que la única manera de cambiar el país es cambiar la mente, cambiar la cultura y cómo somos y eso solo se logra a través de la educación. Entonces eso se dice sencillo, pero no es tan sencillo porque cuando vienes de un entorno muy difícil o de una situación socioeconómica compleja, a veces un chiquito no tiene la posibilidad de imaginarse distinto. Entonces lo que tenemos que hacer es darle esas herramientas para que él se visualice y sepa y crea que con su esfuerzo, con su talento y con su dedicación, sí va a ser diferente y sí lo va a construir. El inicio del cambio es forjar el carácter porque yo estoy convencida de que origen no es destino, pero carácter sí es destino. Hay que saber escuchar esa parte interior de ti y hay que tener confianza en lo que ya sabes, pero solo puedes tener confianza en lo que sabes cuando eres una persona abierta, cuando eres una persona humilde que puede ver a las demás personas, sus puntos de vista. Cuando tenemos una mente cerrada y no estamos siempre dándole de comer para que observe este mundo magnífico que hay lleno de ideas y lleno de puntos de vista. El fracaso es parte de la vida y el carácter es justamente la capacidad de sobreponerte al fracaso y de mirar hacia adelante porque para atrás ni para tomar vuelo. Hay que tomar decisiones bien informadas y hay que moderar el riesgo. Y claro, hay veces que uno tiene que irse en una decisión, como dicen en el póker, all in, pero que esas no sean las más, porque en realidad siempre se puede moderar una decisión y siempre se puede tomar un riesgo calculado con base en la información disponible. Es muy importante que la educación tenga un componente muy importante de habilidades blandas, de cómo formar al individuo y formar su carácter y también un componente muy importante de insertar más y más y más pronto a los estudiantes a la vida laboral. Nos permite probarnos y si no te pruebas hasta los 24 años que sales, y yo creo que sí se puede, se requiere de más esfuerzo, sí, pero todos pueden hacerlo. La verdad es que siempre hay que pararse en hombros de gigantes en donde tú seas el que menos sabes y si estás en una conversación en donde ya sabes todo, hay que pararse y hay que irse inmediatamente porque es una pérdida de tiempo. Entonces yo creo que estar parado en hombros de gente así te permite ver más lejos, te permite imaginarte más y justamente construir ese abanico infinito de información para tomar buenas decisiones, de tener esos referentes que te inspiren. Ser un gran comunicador. La gente que no puede vender una idea. No importa si eres abogado, ingeniero, arquitecto, si tú no puedes verbalizar algo despacito, ver si el de enfrente te está entendiendo, ver si estuvo claro tu mensaje, se vuelve realmente difícil hacer cualquier cosa. Entonces grandes comunicadores porque además esos son los que inspiran, esos son los que mueven. Yo te diría que esta resiliencia, porque la adversidad es parte de la vida, se presenta todos los días, todo el tiempo. No podemos pensar que vamos a estar contentos cuando no hay adversidad, sino más bien la adversidad que sea parte de nuestro camino para seguir adelante. Yo soy Ninfa Salinas y soy vicepresidenta de Grupo Salinas y además presidenta de la Fundación Azteca. Soy ANAWAC y soy líder de Acción Positiva. Gracias. 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 Gracias.